El pasado 14 de enero, el señor Eulogio Juárez, de 68 años de edad, salió de su domicilio ubicado en la calle Prolongación Benito Juárez de la colonia Guillermo González, en Saachila, a las 9 horas, para expender chayote y alote hervido en Reyes Mantecón y San Bertolo Coyotepec, sin imaginarse que en su trayecto encontraría la muerte. Sus familiares, quienes dependían de él, su esposa y un hijo con problemas de ataques epilépticos, recibieron la noticia que habían atropellado al señor como a las 12 horas, por lo que luego de trasladarlo al hospital civil, a las 15 horas por las lesiones, el paciente dejó de existir. Julieta García Leiva, dicen que ella fue la que atropelló a mi papá, y ahora lo que nosotros queremos es que nos apoye, porque como tuvimos mucho gasto del funerario y todo eso, y como nosotros no tenemos recursos, pues no tenemos dinero, y que lo que queremos que nos apoye, a ver, vamos a quedar en un acuerdo, a ver qué dice ella, pues, que nos ayude, porque todavía tenemos más gastos ahorita, y ahorita no tenemos dinero, pues. El auto que lo arrolló era conducido por la directora de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, SECUDE, Julieta García Leiva, quien exhibió 180 mil pesos como fianza ante la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones para recobrar su libertad. Como las 3 de la tarde nos dijeron que ella había fallecido, pero la señora desde ese día no nos ha dado ni una ayuda, nada, porque lo que queremos es que nos apoye. Aquí en Oaxaca, pues, nosotros no tenemos nada, en la casita donde vivimos nos la prestan, es una casita de lámina, y ese día estábamos esperando a mi papá, y en vez de esperarle, esperamos a un muerto, pues, ya nos entregaron muerto, ya no nos entregaron vivo. Lo que queremos es que la señora, que la atropelló, nos apoye. La familia de humilde origen realicó un gasto fuerte para darle santa sepultura al jefe de familia, por lo que ahora exígense les pague lo justo con la indemnización y daños y perjuicios, donde se calcula una cantidad cercana a los 140 mil pesos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltrán. Vero hecho la wrestajuda y la cúbote aquí. Con imágenes de hoy, grupos de mercadería, przygot хороший, no hay poeta oquer preventa, llevarlo con el cobyo, lo que queremos es que veamos por первos